¿Seguro en esto ya de nuevo? ¿Qué dice ahí? Es que un hombre es tu, yo, yo, nada más Exacto, gracias ¿Por qué leemos las palabras completas? Porque nuestro cerebro, desde que la primera sílaba o palabra o letra esté bien y la última esté bien, captura la palabra completa Yo les pido que lean exactamente lo que dice ahí y no lo van a leer Sí, es por eso, su cerebro procesa otra cosa, diferente Su cerebro está haciendo maquillaje en este momento ¿Qué dice ahí? ¿Qué toma la vaca? ¿Están de acuerdo? ¿Su cerebro tiene voz? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué los niños son criaturas tan adorables? ¿Por qué? ¿Por qué eso también a uno le da cosas ganas de...? ¿Cómo? Por los ojos, ¿por qué más? Hay otra característica además de los ojos Por el parecido a un niño Genéticamente, ojo, somos mamíferos Acordémonos de eso Lo que pasa es que normalmente nunca nos acordamos de la raza que somos en este planeta Tierra Somos mamíferos Los mamíferos tenemos una conducta que nos obliga a proteger a nuestras crías Se llama neo... Ah, se me olvidó la palabra neonacia Que es la capacidad que nosotros tenemos por genética de proteger a nuestras crías Cuando ocurre una cosa así Si nos enfrentamos a los niños En realidad lo que están haciendo es un hacking a nuestro cerebro Nos están hackeando el cerebro ¿Por qué? Porque nos ponen figuras que tienen una frente ancha Y unos ojos grandes Cuando vemos unos ojos grandes en relación con el resto de la cara Ustedes saben que lo único que no crece desde que nacemos son los ojos Por eso cuando somos pequeños Los ojos se ven más grandes Y es muy común que digan Ay, no, no, es que no sean lindos No son lindos, son grandes ¿Sí? No creantes Pero nosotros pensamos que son lindos Por la relación con el tamaño de la cara Y si la frente es grande, mucho mejor Fíjense los Simpson Lo que le están haciendo a ustedes es un hacking al cerebro Hay que pensar fuera de la caja Y ahí viene la pregunta del siglo ¿Ustedes qué les gustaría hacer si decidiera vivir y salirse de la caja? Hace poquito cumplió como 70 Y que era la niña, ¿no? ¿Cómo anda? Aquí, pues ya, paso rápido porque Iván ya lo contó O sea, me adelantó El tipo dijo, Oscar va a hablar de eso Quiero sacarle la cara primero Entonces, el diencio de modelo de negocios o Canvas Business Model Entonces, lo que hay que hacer con su idea de negocios es Vuelvan a un Canvas Get out the building, saca el edificio Y plantea, aplica la metodología del Lehmann's Path Hágalele, Victor Pitts Este es uno de los personajes de la Fundación Parque Tecnológico de Innovación Fundación de la cual soy director Uno de los directores del equipo de emprendimiento Grupo de emprendimiento con plazolete de comidas Mostrándola en el último Startup Weekend Aquí en la región ¿Qué necesitan ustedes? Les voy a explicar qué necesitan para compartir sus ideas No dejen que se las roben, regálenlas ¿Sí? ¿Necesitan una máquina de hacerlo expirar? Necesitan un botellón de agua y una cafetera Esas son las cosas más importantes para poder compartir sus ideas Creo que todas las podemos tener y tenemos acceso a ellas Y gente con la que podamos conversar Yo le he contado ideas a personas Hace poco estaba hablando con una señora que era la segunda Mejor partner de Coca-Cola en Latinoamérica Y la señora me decía Si me quieres compartir la idea porque yo entendía Yo no, tranquila, tal cosa Y la señora terminó diciéndome Tras superas razones por las cuales me podía conseguir Mil millones de pesos con la entidad del gobierno Ni siquiera me dijo Me la va a robar, se la va a quitar Me dijo, mire, búsquese por tal lado Excelente Ejemplos, Quick Farm, así ya se los dije Tu taxi forma Un pelado que es periodista Un pelado que es diseñador gráfico Tu taxi satelital que es una empresa regional Donde se pide taxi por aplicación Y empresas virtuales que no es una empresa Nos unimos y creamos una cosa que es un informativo Para el sector de la movilidad en Ibagué ¿Había antes? No, todos estamos haciendo lo que nos opacione Estamos sacando adelante un emprendimiento de base tecnológica La soleta de comidas que resuelve el problema En donde quieres comer hoy A veces no sabemos en donde queremos comer La aplicación nos lleva hasta el restaurante Le dice donde está usted, donde está el restaurante Y le trazo una ruta en caro por Google Maps Fuera de que le dicen donde está usted Y todos los restaurantes que hay por tipo de comida Hecho por Ángeles es una aplicación Bueno, parte de lo siguiente Yo hagué el último pitch Que dice de Hecho por Ángeles Lo que les voy a contar de pronto les daré Dice, pero fue cierto, lo hice orinando Pasó O sea, fui a Microsoft a Bogotá Y cuando salí El señor me dijo Yo le pido el orden que me acompañara De que me indicara donde estaba el baño No que me acompañara El tipo fue y aprovechó y me interesaba Y yo dije Lo que decía Iván esta mañana Eso es cierto, usted nunca sabe Cuando va a terminar haciendo un pitch Y si usted tiene 20 segundos O 30 segundos O 40 segundos Entonces usted tiene que aprovecharlos al máximo Para contar con la persona que está ahí Y para lograr el interés Ahora para mí es una campaña Que nace a partir de que Ibagué es la quinta ciudad En el número de suicidios en Colombia Por ser un tamaño supremamente corto En comparación con ciudades como Medellín, Cali o Bogotá La densidad es muy alta Lo que nos pone en la cima de esas cifras Para tratar de ayudar a eso Y mejorar y poner nuestro grano de arena Hicimos una aplicación en realidad aumentada Que se basa en la distribución de postales Con estos ángeles Después la descarga de la aplicación de su smartphone Y el escaneo de la postal Cuando usted escanea la postal Sale un niño de una fundación A la que queremos apoyar Haciendo una oración Por la persona que compró la postal Y por la persona que la está recibiendo Diciéndole Oiga, no se mate Usted puede hacerlo acá Quédese Con eso Y con los anteriores Logramos que Microsoft Venga aquí el 26 de este mes Están todos cordialmente invitados Vamos a hacer una jornada De entusiastas y emprendedores Que se llama Ideas to Market Microsoft nos dice Podemos utilizar Las herramientas de Microsoft Totalmente gratis Nos dan más de 20 mil dólares En licenciamiento de software Gratis Nos dan hasta 1.500 dólares De nube De servicios en la nube De Microsoft Gratis Pero utilicen estas herramientas Y si usted saca una idea Al mercado Si usted logra sacar una Yo me lo llevo Para donde mis clientes A que usted venda esa aplicación allá ¿Quién lo puede asesorar? Tecnoparque Del Sena Novo La Granja Con Iván Si ustedes son de la UNAT Se pueden inscribir Con el ingeniero John Con Jairo O si quieren Me pueden llamar a mí O a su mamá Que está yo al fondo Con la cámara Para inscribirse en este evento Es totalmente gratis Lo que queremos hacer Es que Las ideas que ustedes tengan Si quieres sacar La galería Flor Te invito a que las saquemos Trata de hacer e-commerce Piensen en eso Si te gusta el baile Yolanda Ir a ver que podemos hacer A nivel de tecnología Inventémonos algo Dese cuenta Que aquí yo no les estoy preguntando Si usted es informático o no Tengan una idea de negocio Los invito al 26 A que hagamos ideas Y las llevamos al mercado Y lo más importante Cualquier cosa que hagan Si ustedes conocen El nicho Que se van a enfrentar La recompensa de ustedes Va a ser el mercado Si no lo conocen No van a lograr Absolutamente nada Si alguien tiene alguna pregunta Ganas de tomarse el tinto afuera Alguna cosa Con el mayor de los gustos Estamos para servirles Soy Oscar Valbuena Director del Parque Tecnológico de Innovación Y gerente de Empresas Virtuales Empresas de Desarrollo Tecnológico Y estoy a la disposición De ustedes totalmente Para compartir ideas Cafés, chocolates Lo que quieran Me inspire E ideas Sobre todo si son de Base tecnológica Muchachos Muchas gracias